¿Qué tal compañeros, amigos, televidentes? Muy buenos días. Exactamente, nosotros nos encontramos en la calle José de Egusquiza y aquí el problema es precisamente una fuga de agua que se registra ya hace más de unos cinco meses, nos comentan los vecinos. Ustedes pueden ver la cantidad del desperdicio que hay en esta zona y los moradores, una de las mayores preocupaciones es que incluso ya se está levantando el adoquín porque el agua ya está filtrando en la parte inferior. Ustedes pueden observar cómo los adoquines se están levantando en esta zona, aquí podemos observar. Y el problema es que estos adoquines fueron recién puestos hace unos diez meses. Para que nos cuente un poco más del problema, vamos a hablar con uno de los moradores. Muy buenos días, vecino. Ustedes reportaron ya esta fuga hace varios meses y no ha habido una respuesta. Sí, buenos días, señorita. Primero agradeciendo a Teleamazonas por haber venido a este problema que tenemos aquí. Sí, fue a raíz del viernes de abril, pasó tres meses que no venían a arreglar. Luego de eso vinieron, arreglaron, pero no duró ni 15 días, se volvió de nuevo a dañar. Ahora, ¿preocupados con la cantidad de agua que se está registrando? Sí, así es. Esa es la mayor preocupación porque, como ya son, digo usted, señorita, cinco meses que se va el líquido vital, que eso tenemos que cuidar y esa es la mayor preocupación que tenemos. ¿Cómo se encuentra? Han venido funcionarios, han venido inspectores del municipio que han dicho ya vamos, ya vamos a arreglar, pero como usted ve, hasta ahora no hay solución. ¿Han tenido problemas con la presión del agua? Porque vemos que se está desperdiciando muchísima agua. Sí, exactamente, la presión igual, como se va bastante agua, la presión igual de las viviendas ha disminuido. Ha disminuido. Ahora, vemos que en la parte de acá también se ha formado un hueco por esta fuga. ¿Han tenido problemas los vehículos? ¿Se tienen que abrir para evitar este hueco? Exactamente, como usted ve, es bajada. Entonces, igualmente, por evitar el hueco, los demás adoquines se van aflojando y se va haciéndose cada día más grande el hueco. Vamos a hablar con otra de las moradoras. En otros barrios falta agua y aquí, en cambio, vemos que hay un gran desperdicio. Así es, ahorita, como están viendo, hay un gran desperdicio de agua que ya se notificó desde que, antes de que pongan el adoquinado, que fue en diciembre, se notificó al agua potable que hay dos fugas de agua, pero vinieron a ver ya cuando estaba puesto el adquinado y a los dos meses arreglaron esta fuga de agua y una fuga de agua que había por este lado. Y después, como ustedes ven otra vez, por la fuerza del agua está saliendo, se está desperdiciando así el agua que afecta más a nuestra vecina que está acá. Ahora, o sea, es recurrente este tema de las fugas de agua. Sí, la verdad es que cuando recién pusieron había una fuga acá, una fuga acá que ya la enmendaron. Y ahora, como ven, otra vez. Es por la fuerza del agua que aquí hay, bastante agua. Entonces, las tuberías también han venido a cambiar. Piden una rehabilitación integral, entonces, para evitar que se siga, que siga habiendo estas fugas recurrentes. Sí, por favor, pedimos nosotros al EMAP, a Obras Públicas, que venga a arreglar este tema que cada rato nos afecta a nosotros. Y más que todo, como ustedes ven, en otros sitios no hay agua y aquí se está desperdiciando en gran cantidad. Listo, vecina. Muchísimas gracias. Estamos observando la magnitud de esta fuga. Es toda la cuadra donde se puede observar cómo está corriendo el agua y desemboca ya en la alcantarilla. Pero aquí se encuentra el problema principal, en donde hay un tremendo hueco también, donde los carros tienen que abrirse para no caer. Y vemos que el adoquín, que fue recién puesto hace unos 10 meses, también ya se está saliendo por el problema de esta fuga. Desde aquí hacemos un llamado a las autoridades para que solucionen este problema. Vamos a mostrarles también, graficando un poquito, lo profundo de este hueco. Miren, miren, y todo esto se ha formado solo por una fuga de agua. Es decir, una fuga de agua, gracias vecina, puede generar otros problemas. En este caso, el tema de la pavimentación. Desde aquí hacemos este llamado a las autoridades. Esperamos tener una respuesta pronta porque el día de ayer también ya salimos en otra zona del sur con una fuga similar. Bastante similar y vemos que es bastante cantidad de agua la que se está desperdiciando. Esta es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes de Estudios. Muy buenos días. Gracias.